Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley, vamos a seguir avanzando, completando misiones, que como saben, todos los episodios, lo repito, tengo un montón de misiones atrasadas con todos los personajes, incluso un montón de personajes por desbloquear aún. Bueno, me fui a mi canal a ver cuál fue el último video que había subido de Disney Dreamlight Valley para ver más o menos en qué misiones nos habíamos quedado y continuar desde ahí, ¿no? Como para reenganchar. Y las últimas cosas en las que estábamos fue en la actualización anterior, cuando llegó la damadrina, y hubo una súper historia reinteresante de lo olvidado. Es más, el último video sobre eso se llama Esto se puso maléfico. Estuvo muy bueno, fue el episodio 36, y nos quedamos en que concluimos esa historia nueva, pero después la damadrina nos mandó a hacer algunas otras misiones que se llama Alarma de Incendios, y me había quedado en que tenía que ir a escuchar a la damadrina y a Merlin. Y ahora recordé todo. En algún momento en que yo estuve jugando, fuera de la grabación de videos, me acuerdo que como que pasé por al lado de Merlin y estaba hablando con la damadrina. O sea, como que estaban juntos todo el tiempo y trataban de acercarse a mí para que yo me quedara quieta y los escuchara hablar, como ya hemos visto en otras misiones, que dos personajes como que entablan una conversación, y yo simplemente tengo que escuchar y leer lo que dicen, ¿no? Bueno, de repente se pusieron a hablar al lado mío y yo ni cuenta me di. Obvio que no estaba grabando. Pero sí, hubo una conversación que en este momento ni siquiera me acuerdo qué es. Y ahora volviendo acá a la pantalla del juego, lo siguiente que me mandaba hacer esta misión después de escucharlos, dice, habla con el hada madrina. Vamos a ponernos en contexto de qué trata esta misión. Dice, al hada madrina le encanta vivir en las tierras olvidadas, pero los otros habitantes de la aldea no comparten su entusiasmo. Tiene la teoría de que es culpa de todos los fuegos que hay y te recluta para que la ayudes. Cree que Merlin también podría ayudar. Miren dónde está la madrina que no la encontraba. Bueno, acá está, quiere comer algo en el restaurante de Remy, pero no, vamos a hablar. Ah, me empezó a hablar ya de la misión. Dice, hemos encontrado una solución a la intensa polución, pero enfrentarse a una llama así no es ninguna tontería. Sí, está hablando de eso. Como está acá en el restaurante y quiere comida, pensé que me iba a salir el menú para continuar la misión o hacer otras cosas. Pero sí, está hablando de la misión que tenemos que continuar. Dice, debes confiar en tu magia de Dreamlight. Debería bastar con hechizar mi regadera real. Vamos a descubrirlo juntas. ¿Se te ocurre qué ingredientes utilizar? El agua mágica vence el fuego mágico, supongo. Vamos a preguntarle. Oh, sí, por supuesto, niña. Ahora veamos. Quizás podríamos utilizar algo de turmalina contra el color verde del fuego y algunas bolas de nieve para refrescarlo todo. Fragmentos de sueño para sellar el hechizo y alegrías moradas para que todo vaya bien. Lo conseguiré todo. Cuenta conmigo. Y luego, ¿cuál es el paso siguiente? Júntalo todo en un vial vacío para crear un hechizo glacial y aplícalo a tu regadera. Gracias, cariño. Bueno, bien. Nos pidió encontrar un montón de cosas. Vamos a ver si no resulta muy complicado. Ah, miren. Las mayorías ya la tengo. Vamos a la misión. Así se los muestro. Acá está. Turmalina 3, bola de nieve 15, fragmentos de sueño 5, alegrías moradas 5. Esas son las que me faltan. Y el vial vacío. Vamos a ver si encontramos estas ahora. Miren cuántas conseguí. Tengo 4 de 5 y no encuentro más. Les voy a mostrar cuáles son para que ustedes vean y puedan buscarlas. Estas alegrías moradas. Y abajo dice dónde encontrarlo. Solo en tierras olvidadas. Por eso es que estoy en esta zona donde vive la hada madrina justamente. Y ya recorrí todo mil veces. Y encontré 4 de las flores que preciso. Pero ya no hay más. No sé si esto se va a recargar en un rato. O algún otro día más adelante. Pero bueno. Me quedé en 4 de 5. Me faltó solo una. Así que bueno. Voy a tener que abandonar acá la misión. Dejar la media. Pero vamos a continuar con otra. Que ya estuve mirando por acá que tengo. Misiones de la historia. Se llama las reliquias del olvidado. Y no recuerdo haber grabado esto. Capaz que en algún momento hablé con Merlin sin querer. O fue a continuación de esta. De escuchar a Merlin. Que no creo. Pero bueno. Acá tengo esta que me surgió. No sé. En algún momento. Dice. Parece que los cimientos de Dreamlight Valley se están derrumbando. Tienes que encontrar la manera de encontrar al olvidado. Y detener todo esto. Puede que Merlin tenga alguna idea. Y acá lo que dice es. Merlin ya debe de haber terminado con sus investigaciones. Habla con Merlin. Así que vamos a hablar con él a ver cómo sigue esto. Acá está Merlin en la puerta de su casa. Vamos a ver. Dice. La auralada madrina me ha informado de todo por lo que has pasado en Dreamscape. Espero que tener que revivir los recuerdos de otra persona no fuese terriblemente desconcertante. Y nos da estas dos opciones. Quería hablar acerca de lo que descubrí de los recuerdos del olvidado. Y no hay tiempo para charlas. Tenemos un valle que salva. Vamos a ponerle ese. Sí, claro. Tienes razón. Ya hemos dejado atrás el tiempo de charla. ¿Has visto las fisuras en el cielo, no? La estructura de la realidad se está deshaciendo a nuestro alrededor. Para encontrar al olvidado y detener esto. Necesitaremos algo conectado con el olvidado. Algo que dejó atrás. ¿Cómo qué? Que yo sepa, el olvidado no ha dejado nada atrás. Oh, pero te equivocas. Sígueme. He descubierto algo en la casa de Mickey. Que seguro que nos será útil. Cuando lo hayas visto, lo entenderás mejor. Bueno, vamos. Dice. Sigue Merlin hasta la casa de Mickey. Acá estoy. Habla con Merlin, dice ahora. Observa. Allí en el tejado de la casa de Mickey Mouse. No son solo las fisuras en el cielo. Hay magia negra entrando en la estructura de la realidad. Por suerte, el fenómeno es bastante localizado. Parece que solo algunos lugares están afectados. Quizás esos lugares fueron importantes para el olvidado. ¿Es posible que solo sea una coincidencia? ¿Me lo puedes explicar? No hay tiempo para adivinanzas. Vamos a poner si es una coincidencia. ¿Coincidencia? Esto es Dreamlight Valley, Laura. Aquí nada es pura coincidencia. Tengo la hipótesis de que cada lugar tiene algo importante para el olvidado. Algo que dejó atrás. Y parece que todavía están cubiertos con la magia del olvidado. Tendrás que buscar en la casa de Mickey algo así. Podría ser algo de lo más mundano. A ver, entonces ahora la misión dice entra a la casa de Mickey. Bueno, a ver qué encontramos. Ya entramos. Y ahora la nueva misión dice inspecciona la casa de Mickey para buscar algo cubierto de la magia negra del olvidado. Ahí está Mickey, es muy cute. Bueno, pero ya veo acá atrás, miren esto. Es un libro que tiene un castillo en la portada, un cuaderno, no sabemos. Y está como que sale ese humito, esa sombra violeta como del olvidado. Vamos a agarrarla. Ahora sí. A ver. ¿Y qué nos dice ahora? Lleva el libro del olvidado a Merlín. Bueno, está acá conmigo, vamos a dárselo. Veamos. Un libro de cuentos de hadas. Oh cielos, está saturado de magia negra. Debió de pertenecer al olvidado. No hay otra explicación. Tenemos algo que pertenece al olvidado. ¿Qué es lo siguiente? Me temo que para este hechizo necesitaremos al menos tres reliquias más del olvidado como esta. ¿Tendrán el mismo aspecto que esta? ¿Dónde las encuentro? Me parece una misión imposible. Debes estar pendiente de otros lugares por los que la magia negra se está colando en nuestro mundo. Podrían estar en cualquier lugar de la aldea. Algunas de las reliquias pueden ser muy especiales. Otras podrían ser más mundanas. Pero de todas ellas emana magia negra como de esta. Entendido. Encontrar las reliquias, salvar la aldea. Ah, eso no es todo. También debemos obtener la historia detrás de cada reliquia. Las historias tienen su propia magia, Laura. Descubre las historias y podrás emplear su magia. Debes descubrir por qué esas cosas serán importantes para el olvidado. Encontraste la primera en casa de Mickey. Puede que Mickey conozca su historia. Iré a buscar por la aldea y hablar con Mickey. Gracias, Merlin. Nueva misión. Reliquias del olvidado. El libro, dice. Vamos a ver. Dice, pregúntale a Mickey por el libro del olvidado que encontraste. A ver qué nos dice. Hola, colega. Cielos, Laura. Los alrededores de la aldea no tienen muy buen aspecto. Esas grietas en el cielo dan bastante miedo. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar? Quizás sí que puedas. ¿Te suena esto? Ahí le entrega el libro que encontramos. ¿Un libro de cuentos de hadas? Claro que sí. Que yo recuerde siempre ha estado en mi casa. Pensamos que en algún momento perteneció al olvidado. ¿Conoce su historia? Es curioso. Ahora que me lo has enseñado, lo recuerdo todo. Cuando eras una niña pequeña, lo leíamos juntos. ¿Yo? ¿Cuando yo era pequeña? Al principio era yo quien te lo leía. Sí. O sea, Mickey me leía ese cuento que parecía La Cenicienta, ¿no? Y de repente un día ya eras lo suficientemente mayor como para leérmelo tú a mí. Oh, y a veces nos inventábamos nosotros la historia viendo las imágenes. Ojalá pudiese recordarlo. Es un libro bastante especial. Un montón de historias de héroes valientes y villanos malvados. Y todo sucede justo a tiempo para acabar con un y vivieron felices y comieron perdices. Quizá podamos volver a leerlo juntos algún día. Ojalá las cosas fuesen tan sencillas. Parece aburrido. Necesita más acción. ¿Qué es malo? Oh, me encantaría. No hemos leído juntos desde... Ahora que lo pienso, la última vez que leímos juntos fue justo antes del olvido. Oh, pero cielos, no eras tú, ¿no? Era el olvidado. Me dejó el libro. Parecía estar en cólera. Pero si lo pienso bien, había algo que le provocaba una gran tristeza. Espero que puedas ayudar al olvidado. Mickey, el libro de historias. La magia que emana de él es más fuerte que nunca. Has ayudado mucho. Ahora me toca a mí intentar salvar al olvidado. Bueno, completada. Ya completamos esa pequeña misión de Mickey. O sea, a ver qué nos decía sobre el libro, ¿no? Y ahora miren la misión de Merlin. Dice, busca las reliquias del olvidado por la aldea y descubre sus historias. Y me dice ahí que voy una de cuatro. Así que vamos a tener que ir a pasearnos un ratito por la aldea. Ver qué otra casa también tiene. ¡Ay, miren! Vieron que acá arriba, en la casa de Mickey, tenía la grieta esa del olvidado. Como esas que están en el cielo. ¡Ay, como esa! Pero en la casa de Mickey ahora ya no está porque sacamos eso, ese ítem que tenía magia, magia oscura, ¿no? Vamos a buscar entonces otras casas o otros lugares de por acá que también tengan eso. Miren, por acá en la playa me encontré con que ahí arriba, en esa roca, tiene... Y acá es una cueva donde una vez hablamos con Úrsula. Que ahora ya tiene su casa, pero bueno, acá hablamos por primera vez. Así que puede ser que acá haya algo. Voy a investigar a ver si hay alguna cosita así que parezca del olvidado, que tenga como esa sombra. No veo nada. Ahí, ahí agarré algo. No, no agarré nada todavía. Pero voy a soltar porque había algo para agarrar. A ver si nos sirve. Ah, sí, sí, como que tiene sí esa sombra. ¡Ay, no! Misión empezada. Reliquias del olvidado. Juguetes de playa. Dice, misiones de la historia. Encontraste algunos juguetes de playa del olvidado en la misma cueva donde liberaste a Úrsula hace mucho tiempo. Quizás ella conozca su historia. Y dice, habla con Úrsula. Me vine a encontrar con Úrsula para hablar sobre esta misión del cubo, a ver cómo sigue. Dice, pececillo, ¿por fin has venido a pedirme ayuda para encargarte de todo ese follón en el cielo? Ya era hora. Tienes razón, necesito tu ayuda. Echa un vistazo. Y ahí le entrego lo que recién encontramos. Y dice, ¿qué son estas cosas que me das? Si quieres hacer un intercambio, primero tendrás que encontrar algo mucho mejor que todo esto. Encontré estos juguetes de playa en la misma cueva de la que te liberé. Creo que pertenecían al olvidado. ¿Los recuerdas? Puede que sean la clave para salvar Dreamla y Bali. Ahora que lo comentas, me resultan vagamente familiares. Te hablaré de ellos. Y solo te costará un reconocimiento. He oído que todo el mundo por aquí los recibe. ¿No me merezco también una palmadita en la espalda? Tienes una voz preciosa. No hay nadie mejor haciendo tratos. Me das miedo, pero de forma positiva. No hay trato, Úrsula. Vamos a ponerle este. Y no lo olvides, yo siempre gano. Veamos, esas baratijas. Baiana y tú jugabais con ellas de pequeñas. Tú y Baiana. ¿Baiana? Por supuesto, iré a hablar con Baiana. Y una cosa, Laura. Cuando encuentres al olvidado y pongas fin a su pequeño complot, dile que venga a verme. Puedo enseñarle un par de cosas acerca de cómo conseguir lo que quiere. Así que vamos a hablar con Baiana. Ya estoy en la casa. A ver qué dice. Mira esas estrellas. Dan ganas de salir al océano. Pensé que ella me iba a hablar de la misión, pero todavía no. Vamos acá. Reliquias del olvidado. Juguetes de playa. Y acá tenemos otra que llama la búsqueda de púa. Empezar misión. Si le doy para hablar acá, me va a generar una nueva misión. Así que todavía no. Vamos con las reliquias. Dice, Baiana, necesito que le eches un vistazo a algo. Ahí le entrego los juguetes de la playa. Dice, claro, Laura. ¿Qué son esos? ¿Juguetes? ¿Seguro que quieres jugar en la arena? ¿No deberías estar salvando el valle? ¿Por qué no ambas cosas? Espero no querer dejar de jugar nunca, incluso cuando las cosas vayan mal. Estos juguetes son la clave para salvar el valle. ¿A qué te refieres? Creo que esos juguetes pertenecían al olvidado. Esperaba que a lo mejor tú los recordases. Me resultan familiares, pero parece que una neblina ha cubierto mis recuerdos de ellos. Tiene que haber algo allí. Solo con pasar tiempo contigo, Laura, siento que la niebla empieza a levantarse. A lo mejor si pasamos más tiempo juntas, si recuperamos algunos de tus recuerdos del pasado y creamos nuevos recuerdos. Eso podría funcionar. Seguro que aún tengo ese recuerdo. Bueno, y ahora nos dice, los recuerdos de Baiana no son todavía lo suficientemente fuertes. Completa más misiones con Baiana para ayudarla a recordar. Entonces como que está trancada la misión porque tengo que seguir haciendo misiones de Baiana, ¿no? Bueno, dice, hola Laura, puse en práctica mi plan después de que me dieses los cocos. Ah, ¿se acuerdan que habíamos hecho alguna misión de juntar cocos? Sí, sí, que aparecían unas palmeras nuevas. Ahora me acuerdo. Dice, ¿quieres venir conmigo para ver si Pua ha salido por ellos? Cruza los dedos. Vamos. ¿Y si otro animal ha llegado antes a los cocos? ¿Cómo le pueden gustar los cocos a un cerdo? Ahora mismo no puedo. Lo siento. Bueno, esta es la otra misión que recién les mostré que iba a arrancar a hablar. Sí, vean que seguirá haciendo misiones de ella. No sé lo que significa cruza los dedos, pero me parece bien. Sígueme. Y ahí está, misión empezada, la búsqueda de Pua. Acá abajo está, sigue Baiana hasta el barco de pesca. Vamos acá entonces con Baiana a ver qué dice. Mira, alguien intentó abrir los cocos pero no lo consiguió. Seguro que fue Pua. Buenas noticias, ¿a dónde habrá ido Pua? ¿Cómo lo sabes? Son solo arena y cocos. A la playa no, eso es seguro. ¿Podrías seguirle el rastro a Pua? Ah, yo me quedaré aquí por si acaso vuelve. Para encontrar a un cerdo tenemos que pensar como un cerdo. Oink. No sé a dónde puede haber ido Pua. Pua tendrá sed después de haber intentado abrir todos esos cocos. Intenta encontrar algún lugar donde Pua se sienta seguro y donde haya un montón de agua fresca. Para conseguir agua creo que Pua habrá ido a la pradera, el bosque, el pantano, el bosque. A lo mejor un lugar con más luz. Pero también cerca de la playa. Recuerda, Pua también viene de Motunui. Para conseguir agua creo que Pua habrá ido a... ¿La pradera? Sí, buena idea. Vete a echar un vistazo allí. Vamos a la misión y ahora nos dice... Sigue a Pua hasta la pradera. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito con esto a ver hasta dónde llegamos. Y además tenemos que seguir encontrando los otros objetos. Las otras reliquias que pedía Merlin. Bueno, se nos mezcló un poco todo y esto es mi culpa por no haber hecho estas misiones cuando tenía que haberlas hecho. Entonces ahora es como que me obliga a continuar misiones de Moana para avanzar con otras cosas, ¿no? Está bien, está bien. Vamos a seguir. Ay, miren, acá encontré, acá encontré otras huellitas. ¿Y ahora? Acá, acá hay más, acá hay más, acá hay más. Y ahí, más huellas de Pua. Habla con Bayana. Bueno, bien. Dice, si Pua ha conseguido agua, lo siguiente será tumbarse al sol, encontrar un arma para defenderse, encontrar algo para comer. Voy a poner ese. Sí, y sé dónde. Donde remie en la aldea. Pua ha debido de ir allí. Vamos a ver. Dice, sigue Pua hasta el restaurante. Miren, acá están las huellitas. Acá aparecieron algunas. Y ahí ya me lo dio como válido. Restos de comida. Habla con Bayana. Bien. Pua apenas ha tocado la comida. Mi amigo ha debido de huir justo antes de que llegásemos aquí. Solo hay un lugar al que puede haber ido y es el castillo, el bosque, la pradera. Vamos a poner de nuevo la pradera. Acabamos de venir de allí. Nos habríamos cruzado con Pua de camino hacia aquí. Debe estar en otro sitio. Solo hay un lugar al que puede haber ido y es... Vamos a poner el bosque. Eso tiene sentido. Si a Pua le ha asustado algo, es posible que se sienta seguro en la hierba alta a la sombra de los árboles. Vamos a ver. Bien. Entonces, ahora la misión dice, sigue a Pua hasta el bosque. Miren, acá me encontré unas huellitas. A ver si hay más. Ah, no. Ya me lo dio. Miren. A ver qué dice. Oh, no. Pua está atrapado. Libera al cerdito de las espinas de la noche. ¿Dónde está? ¿Está acá? A ver. Sí, sí, sí. Creo que está ahí, pobrecito. Ay, no. Sí está ahí, chiquito. Dice, recoge el fragmento de líder. ¿Dónde? Ah, acá. Ahí. Bien. Llévalo el nuevo fragmento de líder a Baiana. Ahí. Vamos a dárselo. ¿Y dónde está Pua? Gracias, Laura. Ha salvado a mi amigo. Tener a Pua aquí conmigo me trae tantos recuerdos. Tengo el presentimiento de que tendremos que hacer algo con estos fragmentos de líder. Pero todavía no sé qué exactamente. Tenemos que hablar más tarde, ¿vale? Bueno, esta misión la completamos. A ver si con esta misión ya alcanza para la misión anterior de Úrsula. Pero no. Sigue diciendo ahí arriba que complete más misiones de Baiana. Para ayudar a recordar. Y Baiana ya está acá lista para volver a hablar conmigo y darme una nueva misión. Dice, Laura, he estado pensando en ti. ¿Sabes esos fragmentos de líder que hemos estado recogiendo? Por fin he recordado para qué sirven. ¿Quieres saberlo? Sí, claro. En mi isla, Motunui, tenemos una tradición. En la montaña más alta hay un montón de piedras. Cada nuevo jefe deja su propia piedra en la montaña. Al hacerlo, la isla entera se vuelve más alta. Ahora veo que los fragmentos de líder son como esas piedras. Cada uno es un acto de liderazgo y juntos te convierten en líder. Así que tenemos que apilar los fragmentos de líder. Sí, pero no es solo eso. Tenemos que apilar los fragmentos de líder en un lugar de honor. No tenemos uno en la isla. Así que tendremos que construirlo. Y otra cosa. ¿Qué? Creo que deberías de ser honrada como líder junto a mí. Porque eres una gran líder. Gracias. Significa mucho viniendo de ti. Pero si quieres que te ayude, tendrás que volver a la isla donde nos encontramos. Mi fragmento debería ser una caracola. Si encuentras una, utilízala cuando construyas el lugar de honor. Así siempre estaré contigo. Nos apoyaremos mutuamente. Cuando lo tengas todo, busca una ubicación para el lugar de honor cerca de tu casa y ven a verme. Ah, y toma los fragmentos de líder. Los necesitarás para completar la celebración. Bueno, ahí me dio todos. Los fragmentos que tenía ella. Misión empezada. La ceremonia se llama. Dice, encuentra caracolas en el reino de Baiana. Me pide tres. Así que nos vamos a trasladar para ahí. Nos vamos al mapa. Y acá en el castillo ya directamente puedo ir al reino de Baiana sin tener que ir hasta ahí. Eso está bueno. Y vamos a buscar las caracolas. ¿Serán estas? A ver si... Sí, una de tres. Ahí me lo dio. Así que son esas bien grandes. Entonces, miren por acá hay otra. Y acá está la tercera. Bien. Dice, fabrica el lugar del honor. Vamos a ir acá a nuestra mesa porque en otro lugar no encontré muebles. Acá está. Lugar de honor es un objeto que lo fabricamos acá en nuestra mesa. Y lo que nos pide es un montón de piedras, 50, 10 de lingote de hierro y las tres caracolas. Así que vamos a darle ahí a fabricar. Bien. Continuar. Ya debe haber quedado en nuestro inventario. Y acá en muebles, solicitudes, lugar de honor. Bien. Vamos a ponerlo por acá. ¿Acá? Porque quiere que lo ponga cerca de mi casa, pero no está muy bueno. Lo voy a dejar ahí. Habla con Baiana, me dice ahora la misión. Acá me encuentro a Moana. Dice, ¿está todo listo? Solo falta una cosa por hacer. Pon los fragmentos de líder en el lugar de honor. Ahí están. Son estos súper claritos que pensé que ya no los tenía. Bien. Habla con Baiana de nuevo. Guau, eso parece muy importante. Espera. ¿Has visto eso? Ha aparecido una nueva constelación en el cielo. Supongo que representa lo que hemos hecho juntas y nuestro liderazgo. Es increíble. Mira, quería darte algo como parte de la celebración. A ver, ¿qué me da? Ay, me dio ropa, un vestido. Y para asegurarme de que estás preparada para más aventuras en el futuro. Ahí me dio algo más. ¿Otro? ¡Alucinante! Nuevas prendas desbloqueadas. Vestido con flores tropicales. Y ahí completé la misión. ¡Ay, miren! Ahora sí se desbloqueó lo de Úrsula. Dice ahora la misión de Úrsula. Vamos a verlo acá en grande. Pregúntale a Baiana por los juguetes de Playa del Olvidado. A ver qué nos dice. Mis recuerdos empiezan a regresar, pero aún están rodeados de neblina. Concéntrate en tus recuerdos de mí. Imagínate que estás en una canoa navegando a través de la niebla. No te preocupes, los recuerdos volverán. Imagínate que te estás orientando a través de la niebla y hay una luz del otro lado. Es tu recuerdo de todas las aventuras que hemos vivido desde que volviste a la aldea. ¡Guau! ¡Qué raro! En cuanto dijiste eso, la neblina se disipó. Los recuerdos. Tú y yo jugábamos con ellos cuando eras una niña pequeña. Me recordaba a cuando yo era pequeña y jugaba en la arena con mi abuela Tala. ¿Cómo acabaron en esa cueva? Bueno, un día te pregunté si querías jugar y fue como si no pudieses oírme. Como si estuvieses muy lejos. Ya no eras tú, ¿verdad? Era el olvidado. Lanzó estos juguetes en la cueva y salió corriendo. Me sentí confundida y bastante triste. No era propio de ti hacer algo así. Quizá no, pero el olvidado es parte de mí. Esa niña que jugaba en la playa contigo. Esa parte mía está en algún lugar. Bueno, eras una niña increíble. Si esa es la parte de ti que se convirtió en el olvidado, espero que aún podamos salvarla. Reliquias del olvidado. Joguetes de playa completado. Y miren, me apareció ahí arriba la misión de Merlin de buscar las reliquias. Dos de cuatro. O sea, tenemos la de Mickey, la que estaba en la casa de Mickey, y ahora esta. Bueno, no estuvo tan mal. Fue largo, pero llegamos y vamos a buscar las otras dos. Miren la cueva de Scar. Scar tiene también la ruptura esa del olvidado.